Alegría en esta maravillosa noche Llegó, escuchaste bien Están aquí los super, la super Tentación del Perú Y la voz de Mayumi reina Y tomando y tomando Más me acuerdo de ti, bandido ¡Qué rico! No sé qué es lo que me pasa Pero no puedo invitarlo No comprendo cómo lo amé Sin saber si me querías Ya no me llama, ya no me escribe Y yo sufriendo por su cariño Quiero sacarlo ya de mi mente Pero no puedo, lo sigo amando Estoy sufriendo, estoy llorando Mi corazón está chupita No sé si me cita sin criticarme Quiero calmar este sufrimiento Ah, se olvidaron ¿Cómo dices? Así se llama Perdón Se sufre Ajá Pero se aprende ¿Dónde están los sufridos en el amor? Arriba las manitas Chicas soltando las manos arriba Chicas soltando las manos arriba Chicas soltando las manos arriba ¡Qué rica! ¡Uh! ¡Ay, ay, 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 ay! Esta noche es de locura Esta noche es tentadora Como tiene que ser ¡Vamos ahí, judiaca! ¡Eso! No sé qué es lo que me pasa Pero no puedo invitarlo ¿Cómo ganan las chicas? No comprendo como lo amé, sin saber si me querías Ya no me llama, ya no me escribe, y yo sufriendo por su cariño Quiero sacarlo ya de mi mente, pero no puedo, lo sigo amando Estoy sufriendo, estoy llorando, mi corazón es de chupitas Doce mesitas sin criticarme, quiero calmar este sufrimiento Díselo, díselo Y ya me voy muy lejos para nunca verte, solo podré olvidarte Ya verás mañana cuando todo pasa, llorará ya verme perdido No estaré contigo, ya estaré muy lejos porque tú ahora no me quieres Y ya me voy muy lejos para nunca verte, solo podré olvidarte Ya verás mañana cuando todo pasa, llorará ya verme perdido No estaré contigo, ya estaré muy lejos porque tú ahora no me quieres Ya me voy muy lejos pero yo te amo, no sé qué será de mi vida Y esta es su inspiración ¿Quién, quién, quién? Hoy es Edwin Pando Palermo El único El guaduqueño de oro El parrandero mayor Cosa seria, cosa seria Acecha La super tentación Así Para que bailes, para que goces ¡Múdense! 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 Para mis hermanos de la equipa ¿Dónde está la gente de Cailluma? ¡Bienvenidos! Arriba y arriba y arriba ¡Qué rico! ¡Y cómo suenan los tenores! ¡Dale, que dale! ¡Suena, que suena! ¡Qué chévere, qué chévere! ¡Los parranderos! ¡La super tentación para el deleite del público maravilloso! ¡Salud, salud, 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 salud!